Bueno, espero que hayas disfrutado de la semana de deporte, he intentado hacer algo nuevo y como dije al principio en mi vídeo de... creo que el inicio de YouTube o creo que el vídeo de... enseñando el desarrollo personal, la cronología que iba a seguir, pero bueno... Hoy, esta semana, va a ser principalmente relacionada con relaciones de pareja, psicología de relaciones de pareja y todo lo relacionado con... con la pareja. Bueno, esto mismo, empiezo con un vídeo muy sencillo, simplemente voy a decir... cinco consejos que diría a mi yo del pasado, ahora que tengo pareja y ahora que tengo la experiencia que he tenido a lo largo de estos años con el mundillo de... de las relaciones íntimas. El primer consejo sería que no fuese por las que a él le gustan, sino que fuese por aquellas que han mostrado interés y que realmente muestran que les interesa conocerte, entonces... o conocerle. Entonces... muchas veces, o por lo menos yo caí mucho en esta situación, de que... nos centramos mucho en encontrar a esa persona, nos centramos mucho en el físico, nos centramos mucho en... o esta tiene amigos de personalidad que yo, por lo tanto vamos a cuadrar, y entonces hacemos todo lo posible, buscamos en internet cómo mandar un mensaje, cómo... tener una primera cita, cómo... todas esas locuras que buscamos, que en el fondo no tienen sentido, con tal de poder vendernos hacia una persona que en el fondo nunca ha mostrado ningún interés, y posiblemente no vaya a mostrarlo. Como siempre... La mayoría del tiempo la gente se obsesiona con... con ideales, con sueños. Se obsesiona con... con aquella persona, sobre todo cuando somos pequeños, que pensamos que es todo o nada, es esta o... o ninguna, o me voy a morir solo, que muchas veces lo pensamos. Yo he caído en la tentación, yo tengo amigos que caen en la tentación, pero en el fondo, muchas veces nos evitaríamos muchos problemas, posiblemente tengamos... tuviésemos mejores relaciones, tendríamos relaciones de pareja mucho más saludables, si en vez de buscar una pareja por aparentar, por el hecho de aparentar, mirar a esta persona que es tal o tal. Al final, pareja postureo, pareja de Instagram, si en vez de centrarnos en ese tipo de pareja nos centrásemos en... las relaciones más... saludables, las relaciones más naturales, las que fluyen naturalmente, relaciones que estableces tú con una persona que ha mostrado su interés, y tú te interesas por intentar conocerla. Si cuadra, cuadra. Si no cuadra, no cuadra. Es lo que... Pero es lo que yo le recomendaría a mí y yo del pasado, que no fuese a por las que a él le gusta, sino que vaya por... o por lo menos que intente conocer a aquellas que ha mostrado interés por él. El siguiente consejo sería que les dejase respirar. Muchas veces, y esto... ya hemos estado ostentación, como en el punto anterior, cuando nos obsesionamos con una persona, tendemos a estar siempre encima de esa persona, mandarle un montón de mensajes, llamarlo un montón de veces... Aunque hoy en día no se llaman. Pero bueno, mandar un montón de mensajes, estar siempre encima, si es de tu clase, pues intentar ponerte al lado suya, o intentar ayudarla mucho... Al final ser pagafantas. Y yo lo que... lo que yo recomendaría, o lo que yo hago, o haría, si tuviese unos cuantos años menos, es... Déjalas. Si en el inicio no ha mostrado interés, déjalas. Tú ya has dejado claro lo que quieres. Que es lo más importante. Al fin y al cabo, muchas veces no... Intentamos hacer todas estas cosas y no le ponemos nombres. Es decir, tú le mandas 800 mensajes a una chica, intentas hablar con ella, pero no le dices de tener una cita, no le dices de salir, no le das ninguna muestra de nada. Ella lo percibe, porque es una chica y es lo que hay, pero nunca le das el paso para decirle, oye, a mí me interesa es por tal, tal, tal. Entonces, si tú no lo dices, si eres un cobarde, no va a llegar a algún lado. Entonces, a él se lo sabe, y ya cuando lo sepa, con esa información, que haga lo que quiera. Y tú le dejas, tú le dejas el espacio que quiera. Ya vendrá, ya vendrá, si tiene que venir, claro está. El siguiente punto que le diría a mi yo del pasado es que no... Que todas las chicas no tienen por qué gustarle. O que él no tiene por qué ser interesante para todas las chicas. Es decir, muchas veces que está todo relacionado con el punto anterior y el primero, es cuando nos obsesionamos con unas personas o cuando conocemos de repente a una chica muy atractiva, una chica muy interesante, de repente queremos hacerlo todo para intentar gustarla. E incluso, algo que no deberíamos de hacer nunca, intentamos cambiar, ¿vale? Para, con tal de poder conseguir a esta persona. Pero, tal vez lo más saludable en estas ocasiones es... Que cuando tú conoces a una persona intentes transmitir lo que tú eres, intentes comportarte como lo eres. Intentes ser sincero, intentes ser directo, como eres realmente. Es decir, si... Si por cada nueva persona que conoces que tú veas que es interesante, entre comillas, intentas ser otra persona distinta, al final no eres nadie. Eres un camaleón. No... Eres... Eres un capacho de personalidades. Y eso no trae a nadie. Porque nunca saben, nunca van a estar... Sobre todo si estás... Si al final entráis en una relación, nunca van a estar seguras de quién eres tú realmente. Porque un día estás de un humor, otro día estás de otro, otro día dices una cosa, otro día haces otra. Lo más seguro es establecerte en tus valores, en tu personalidad, en tus convicciones... Y presentar a los demás. Si les interesa, maravilloso. Si no les interesa, ya vendrá otra persona. Entonces, sí, que... El saber aceptar o no es muy importante. Cuarto punto. Que lo he dicho ya anteriormente, pero bueno. No cambies por nadie. Solamente mejor. Hay una pequeña diferencia. Cambiar es... Ser una persona que tú no eres. Por ejemplo... Yo... Soy una persona que hace deporte y me gusta hacer deporte y me gusta salir. Me gusta salir, no me gusta quedarme enferrado en casa. Si yo conocí a una persona que me obliga a estar encerrado en casa. Que me obliga... A engordar. Que me obliga a comer comida que no me interesa. Que me obliga... Al final, a ser una persona que yo siento que es menos saludable. Porque yo soy una persona que yo me considero saludable. No voy a querer estar con esa persona. Si estoy con una persona que me... Que en vez de levantarme y de motivarme, lo que hace es degradarme. En todos los aspectos. No solamente físico, sino emocional, sino espiritual. No voy a querer estar con esa persona. Hay unas personas que sí que les interesa. Que tienen ese estilo de vida y por lo tanto cuadrarían con ese tipo de... De relación y con ese tipo de persona. Porque están en el mismo... Punto. Pero si tú estás con una... Si tú estás aquí, por así decirlo. En cierto modo. Voy a centrarme principalmente en salud. Si tú estás aquí en salud. Y tienes aquí una persona que intenta arrastrarte. En vez de... Pedirte ayuda. Y... Que ella pueda subir. O él pueda subir a este grado. ¿Vale? No vas... No va... No va a cuadrar la relación. Porque va a ser un lastre. Va a ser todo el día... Todos los días peleas. Todo el día luchando con algo que tú no te sientes dentro. Cómodo. Y esto lo he dicho en modo de salud. Pero pues... Transmitir va... En cualquier estilo. En cualquier estilo de persona. Si tú estás con una persona... O eres una persona... Bueno... Si tú estás con una persona que es muy avariciosa. Que es una persona que no es muy... Voluntaria. No... Y tú sí que lo eres. No vas a querer con esa persona. Porque al fin y al cabo hay una disparidad. No compartir los mismos valores. A eso me refiero. Entonces... Para una persona... Por ejemplo... Yo no soy una persona casera. Si yo me interesase con una persona casera. Que sí. Que me ha pasado. No puedo... No puedo buscar el cambiar a ese estilo de persona. Porque no me... No me gusta. Pero yo podría mejorar. Es decir... Yo con mi... Yo... Que no soy una persona casera. En qué aspectos... Podría mejorar. Pues podría ser más activo. Podría ser más sociable. Cosas de ese aspecto. Espero que esté... Dejando claro este punto. Es un poco extraño. Todavía tengo que conformar esta idea mejor. Y ya por el último punto... Sería... Establecer... Como valores principales en tu vida. Y en la relación futura que vayas a establecer. El ser honesto. Y el ser... Comunicativo. El ser directo con tu comunicación entre ambos. Es decir... Si tú sientes... Si tú te ves... Y esto es un consejo que me he pasado a mí muchas veces. Y lo que me he pasado... Le he pasado a mis amigos. Hoy en día. Si tú ves... Si tú te encuentras que de repente estás pensando mucho. Sobre las cosas que le puedes decir a tu pareja. O no pareja. Si te ves que estás pensando mucho en si le va a sentir mal. Si no le va a sentir mal. Te habrías de cortar. ¿Vale? Si no puedes ser directo. ¿Vale? Y cuando me refiero directo es directo con cierto grado de empatía y de asertividad. Es decir... No vas a insultarle a esa persona así porque sí. ¿Vale? Me refiero a... Entonces en este punto remarcarías. Si tú no puedes ser directo. Con empatía y asertividad. Los cuales haré vídeos en el futuro. Y no puedes ser sincero. Esa relación no va a salir. Porque si estáis continuamente engañando. Si estáis continuamente ocultando cosas. Sin... Y en el fondo estáis guardando lo que queréis decir. O lo que queréis hacer. No va a salir nada adelante. No va a salir nada adelante. No va a salir nada adelante. No estáis creando... Estáis creando... Como dije en el primer punto. Estáis creando al final una relación de postura. Es una... Es una relación creada a base de humo. Y con esto ya terminaría el vídeo. Buen día... Y suerte. Vale más... MásERica. También pasar a la hora de ser... Digo... No. Te lo quiero Salvador.